Enero en la tierra, un buen fallador, copleando al azar. ¡Gracias por ver el video! Corazón de piedra dura, ojos de manantialito, arbolito y arbolito. ¡Ay, ay, ay! Pobre bichón y caen, quiera Dios que siempre vuelva a la tierra de donde soy. Quiera Dios que siempre vuelva a la tierra de donde soy. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me extrañémoslo! ¡Sabe Dios y volveré a la tierra donde nací! ¡Sabe Dios y volveré a la tierra donde nací! ¡Sabe Dios y volveré a la tierra donde nací! ¡Ay, ay! ¡Altoículo! Ay, pinta, pinta, te hay de robar de tu pinta, si no es esta nochecita, mañana por la mañanita. Te hay de robar de tu pinta, si no es esta nochecita, mañana por la mañanita. A lo lejos se te divisa, a lo lejos se te divisa. La punta de tu agüita, la boca se me hace agüita, el corazón me palpita. La punta de tu agüita, la boca se me hace agüita, el corazón me palpita. Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí, yo no te ofrezco riquezas ni dais, solo el amor que te di. Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí, yo no te ofrezco riquezas ni dais, solo el amor que te di. El amor con el amor, el desdén con el desdén. Si la ingratitud se paga, mi dai, con la ingratitud también. Te consuelo puedo darte al tiempo de mi partida. Te consuelo puedo darte al tiempo de mi partida. Te ofrezco mi corazón para mi Jesús María y hasta otro día. Y hasta otro día, y hasta otro día, y hasta otro día. Quebradeño a mí me dicen, porque es la sierra quebrada. Cannavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Porque soy como mi tajos, curtido por la cenada. Cannavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Cannavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Cannavalito de mi querer, toda la rueda venga a bailar. Quebradeñón, un mago aqueñito Fiesta de la quebrada, un mago aqueña para bailar El quechalango y bombona, el abalito para cantar La, 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 la La, 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 la La, 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 la Carnavalito para... ¡Québradeño! ¡Québradeño! Fiesta de la quebrada, Guamagua, queña para... ¡Cachaca! El quecharanco y bombo, Carnavalito para cantor. Nuestro folclore tradicional, cobrando brillo y esplendor en el majestuoso escenario Mayor Martín Fierro, con las voces de Gerardo López.